Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Un momento de orgullo y autorreflexión! ¡Se viene el himno nacional! ¡Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional! ¡Ay! 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 A ver Diego querido, para vos quien va a ser el jugador que marque hoy la diferencia Vinicius Junior, uno de los gambeteadores más puros de los últimos años Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda Atraer a los defensores hacia él y eludirlo para correr hacia el arco Donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración Coincido con vos Diego, impecable Diego La orden del juez y el partido que ya comienza Fred Alex Tellez Vinicius Junior Fred Estuvo firme, sólida la defensa Pero ojo, que este es bravo, le gusta encarar Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo, muy bien por él Marquinhos Alex Tellez De nuevo Saki Lateral Deja apagando el marcador Gran jugada Forcejea y recupera el balón Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar Y le pega el arco Extraordinario arquero Gabriel Jesús aplaude al arquero reconociéndole la atacada Y no es para menos, fue una respuesta soberbia Danilo, la juega corta Juega el balón hacia atrás Y vuelve el disparo Está El peor del primer excelente reacción de los pibos Casemiro Sacó un remate biodectísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear Danilo Tira un pase largo hacia adelante Por bien el cuerpo, limpio, sin falta Y se lleva la pelota Neymar Rodrigo La tira larga cerca del área Qué bien habían armado el contragolpe Pero quién ¡Va el disparo! Lebrón Rosalpa Castanos Tira un pase largo Recibe en zona peligrosa Vio el desmarque Atención Cuidado Le da de ahí Danilo Estiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Vinicio Junior ¡Qué atajada por favor! ¡Magnífico el uno! Vinicio Junior No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie A ver si la puede controlar Bien interceptado Estaba muy atento para cortar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! Busca al delantero A ver si lo encuentra Danilo La filtra la carrera Rodrigo Buen envío para él Allí va el centro El diálogo ¡Ahí! Manda la pelota hacia adelante Fred Se la lleva Neymar Danilo Los dos pelean por la pelota Se sacan chispas La juega bien hacia adelante Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe El abogado A la perfección Gabriel Jesús El uno El uno El uno Salvada monumental del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo Para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado Revienta el balón Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Castanos Con qué sutileza lo pasó Allí va el cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Gran corte Intercepta y gana el balón Busca habilitar A ver si lo aprovechan Marquinhos Se anticipa E intercepta Vinicius Junior Gabriel Jesús Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Pase al medio Revienta la pelota Sin sutilezas Casemiro Le dio el pase Y se anticipó a tiempo Casemiro Casemiro Estaba bien ubicado Para cortar el pase Danilo Notable lo que acaba de hacer Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Le ponen el cuerpo Para moverlo Marquinhos Fue un poquito fuerte Atramar esa pelota Es infracción Allí va Le da de ahí Gol Golazo Magnífica definición Acá tenemos el primer gol del partido Impresionante La puso en un lugar Inalcanzable Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad Al arquero La colocación de ese remate Fue perfecta Se pusieron en ventaja muy rápidamente Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo Este es el momento justo De ir a buscar el otro Fred Neymar La juega hacia adelante ¿La aguantará? Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gabriel Jesús Goal Goal Que flote la garganta Que flote el corazón El autor de un corazón Increíble tramo de encuentro Todo igualado en cuestión de minutos No me sorprende Nunca se desanimaron después de llegar abajo al marcador Fueron a buscar el empate sin desesperarse Sin desordenarse Y acá está el resultado Un tiro inolvidable desde afuera del área Lo dejó sin chances al arquero En cuanto tomó la pelota Ya sabía lo que iba a hacer Apuntó al arco y le dio con alma y vida Nada que hacer para el arquero Fue una definición brillante Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos El cambio de frente Pasa el hueco Vinicio Junior Allí la recibe Neymar Pase cruzado de Alex Telles Qué bien hecho el pase Corte providencial La revienta Largo pelotazo a dividir Neymar Lo vio bien Busca el pase Cuidado Esta puede ser muy buena Rodrigo El arquero Impresionante El 1 Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Trata de alertar el peligro con el despeje Casemiro Gana la pelota con oficio Buena chance para la contra Abre el juego Por la izquierda Se viene el centro Danilo Revienta Y la saca del área Recupera Vuelve a tener la posición Estupenda maniobra Ahí está el cabezazo Ahí está el arquero Esta no es una cajada de arquero Fred Linda pelota Qué bien lo vio Juega una pelota larga Hacia adelante La abre por el sector derecho Qué bien la hizo No le puede quitar el balón Y le comete falta Intenta desde ahí El balón pasó muy cerca Sabemos lo bien que remata desde afuera Pero creo que esta vez se apresuró Saca el balón Y aleja el peligro Abre muy bien la defensa con este pase Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Eder Militao Decide abrirla por la derecha Recupera la posición de la pelota en su propio campo Tiro libre por esa dura falta Señoras y señores Y con ustedes Gabriel Jesús Impresionante disparo ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Brazo! ¡No bajaron los brazos! ¡Y dieron vuelta al partido! ¡Brasil está arriba del marcador por un tanto! Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. La saca fuerte hacia arriba La tira lejos de su campo Neymar Partido muy disputado Muy parejo por el momento Vinicius Junior Saca el pelotazo para los delanteros La juega larga, a ver si llega Eder Militao Alex Telles Vinicius Junior Brasil Metió dos goles prácticamente seguidos Y da vuelta el partido Puede rematar, atención Se eleva y cabecea Ese cabezazo no preocupa al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Danilo Prefiere no arriesgar Envío profundo a la carrera Esos movimientos siempre generan omisiones Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Rodrigo Esta juez Rodrigo Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento La tira larga Limitando el medio campo Rodrigo ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Gabriel Jesús! ¡Majista! Otra vez increíble Lo que ellos perdieron Brasil Se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades Marquinhos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Es buena la presión A la mitad de la cancha No los dejaron acercarse al área Y terminaron forzando el error Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota Distribuye hacia atrás La juega es profunda No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega ¡Dáligo! Rodrigo Recibe con peligro No pudo salir a tiempo Posición adelantada Y vuelve a recuperar el balón Falta, tiro libre Lo que está marcando el árbitro Rodrigo La tira lejos de su campo Mete la pierna Y gana la pelota Ojo que la defensa Está mal parada Brillante control ¡Viva el fútbol! Castanos Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Bueno, parece que se salvó De la amarilla El árbitro lo está Tranquilizando ¡Qué pelota le busca el arco! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Ahora todos a correr para atrás Gran quite, trabajando con convicción Casemiro Vinicius Junior Abre el juego por la izquierda Linda chance de gol, puede ser Y se animó a encarar ahora más Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Se metió por donde más gente había Y la jugada se terminó ensuciando No había mucho para hacer La banda perfecta, con sutileza Muy sordo la guerra, ya sacó los puños Linda chance de gol, puede ser Esta es clara, Vinicius Junior A donde le pegó este muchacho Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Neymar La revienta, largo pelotazo a dividir El pase no prospera Están imprecisos ahí No se la pueden sacar Destribuye por el costado derecho La tira larga cerca del área Va rechazando con ese pilotazo ¡Qué calidad! Pasó muy bien ¡Qué falta, amigos! ¡Tiro libre! Lo intentó desde ahí La saca fuerte hacia arriba La pelota llega Mancita A las manos del 1 Tiene la pelota para el sector izquierdo A ver qué intenta Una tibieza Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario ¡Qué buena! ¡Ahí va el disparo! Taniglo Decide jugar en corto Taniglo Se dieron vuelta las cosas Y ahora Quedaron muy expuestos atrás La juega hacia adelante Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Castanos Comenta una falta innecesaria Vinicius Junior ¡Atención! ¡Que ya le pegó! ¡Uy, que peor! Estuvieron muy cerca Revienta el balón Neymar Trama, lucha y gana El balón ¡Ahí va! Abre el juego Se va a la derecha ¡Magnífico lo que hizo! Saca al centro El área ¡Uh! Justito llega al corte Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de golpe ¡Estoy claro! ¡Puede pegarle! ¡Tira el centro! ¡Buena intención! ¡Pero no fue bueno el cabezazo! Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada ¡Allí están despejándolas! ¡Cállate! 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 ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados ¡Atención! Es lo que pasa Cuando no atacás De forma ordenada ¡Cállate! Lo vio bien Busca el pase Danilo Fred La tira lejos de su campo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Brasil Recupera la pelota Y busca adelantarse Parecía buena la jugada Pero no le encuentran la vuelta Para lastimar Está bien plantada La defensa rival La juega bien hacia adelante Casemiro Eder Militao La controla Marquinhos Alex Telles Alex Telles Fred Danilo Gana la pelota Con oficio Danilo Siempre importante Colaborando en ataque Ahí está el remate Se fue muy arriba del arco Es obvio Es obvio que vio el espacio Para patear Sabemos que no era sencillo Anotar desde esa distancia Alex Telles Alex Telles Se controla Bien se va Fred La revienta Largo pilotazo A dividir No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Neymar La maneja Danilo Excelente control De la pelota Y la pelota Se va al córner Ahí tiro de esquina Quiere sorprender Con el córner corto La tiene pegada Al botín Danilo Métense Cabecea Puede ser Cabezazo Pero no robó el arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Castanós La saca fuerte Allá arriba Aleja el peligro De su arco Eder Militao Brasil Redondeó una buena Primera mitad Mientras nos acercamos Al entretiempo Pierden la pelota Y es lógico Cuando tocas por tocar Tan lejos del arco Rival La tenencia resulta Intrascendente Neymar Danilo Reciben Zona peligrosa Ninguno Sanchico En el uno contra uno Y el defensor Terminó ganándole el duelo Busca al delantero A ver si lo encuentra No puede hacer pie Marquinhos Vinicius Junior Casemiro Casemiro La domina Rodrigo Danilo Danilo Saca el centro A ver qué pasa La tira hacia adelante Casemiro Van elaborando el juego Con ese intercambio Freddy el balón Alex Telles Pura habilidad Vinicius Junior Le pega desde ahí Palo 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 El arquero Estaba vencido Increíble Lucha por no perderla Alex Telles Alex Telles Rodrigo Está habilitado Dentro Arco Gran salmada Del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar La juega corta Para asegurarla Pase cruzado De Alex Telles Ojo Que respondieron Con una contra De un arco Al otro No nos dan tregua Vinicius Junior Alex Telles Alex Telles Vinicius Junior Cuidado Esta puede ser muy buena Trató de hacerla Individual Pero lo cortaron Justito La pelota Nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado De la jugada No pudo ser Ahora buscan atacar Por el sector izquierdo Cambia Y la manda al centro Alex Telles Se la saca de encima Pasó muy bien Pierde el cuerpo Cuerpo a cuerpo Bien defendido Rodrigo Gabriel Jesús Gabriel Jesús Trenando el uno Se luce con esta atajada El arquero volvió A exhibir Sus grandes habilidades Para atacar La tira lejos De su campo Buen despeje En zona peligrosa La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Qué bien lo vio Atención Qué buena pelota Le pusieron Le saca el remate Y el arquero Es fenomenal Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol Encantado Castanoss Castanoss ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Fantástico lo que estamos viendo Cuando parecía que estaban contra las cuerdas, vuelven a empatar Es un ida y vuelta vibrante Ahora está para cualquiera En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente La defensa marcó mal, el arquero dio un rebote inoportuno Una cadena de errores que termina costándole caro ¡Y volvieron a empatar! Es un partido de ida y vuelta, parece una película de acción Fred Allí está quedándose con la pelota Forcejea y recupera el balón Y el árbitro la cobra, estiro libre Casemiro, estiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado, bien defendido Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Castanos La revienta, largo pelotazo a dividir Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina esta historia Saca el remate Estuvieron a nada de meter el gol Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Fred, la va sacando fuerte hacia adelante ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción La saca fuerte hacia arriba Marquinhos, reviente y la saca del área Gabriel Jesús, quien domina el balón Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Vinicius Junior Alex Tellez Vuelve al medio para distribuir Lindo espacio, encontró por ese lateral Gran centro Era casi perfecta, se ha jugado una pena A ver si la puede controlar Corte crucial para salvar al equipo La juega bien hacia adelante Danilo Gran corrida por la derecha Buscará el centro Danilo El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Esta es la gran oportunidad Un remate peligrosísimo Cuando el árbitro decide finalizar Este primer segmento Final de la primera parte Brasil Empata un primer tiempo memorable Tuvimos de todo Goles, suspensos, emociones, dramatismo Y por ahora Ninguno se saca ventaja Dos goles por cada equipo Y al descanso Amigos del fútbol Nos prometen un segundo tiempo Inolvidable ¡Gracias! 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 La orden del árbitro Y el segundo tiempo Ya se está jugando Brasil Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Fred Neymar La domina Rodrigo Daniel Daniel Gabriel Gabriel Jesús ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Gabriel Jesús No pudo dar la dirección al remate Pero Ojo Fue un llamado de atención Para la defensa rival Señoras y señores Con ustedes Gabriel Jesús Danilo Neymar Fred Balón de nuevo hacia adentro Neymar ¡Qué impacto! La defensa respira de mierda Por poquito se salvaron Cuidado que puede terminar el gol Porque sin Es Llega justo para rechazar Falta infracción, hay tiro libre Gala arriba, cabezazo Fue un buen intento, pero no alcanzó No sé si estaba incómodo o si apuró Pero no pudo darle buena dirección al tiro Vale el intento, de todas formas Casemiro La controla Fred Revienta el balón Rodrigo Neymar Freddy el balón Distribuye por el costado derecho Qué bien se escapó Recibe, debe pegar Y arranca la contra Abre la defensa con un paso entre líneas No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Se planta firme y le roba la pelota Neymar La saca fuerte allá arriba Gabriel Jesús Cuidado, esta puede ser muy buena Castanos Siempre está bien ubicado para recibir A ver si aguanta Casemiro Casemiro Vinicio Junior Neymar Rodrigo Gabriel Jesús Metió el disparo La pelota milagrosamente no ingresa Abre la pelota milagrosamente no ingresa Abre la pelota milagrosamente no ingresa Que buen intento Pero algo desviado Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual es muy buen remate ¡Muy buen control! ¡Muy buen control! ¡Va al centro! ¡Intenta una chilena! ¡Muy buen control! ¡Pero por favor amigo! ¡Así no se puede armarlo! ¡Así no! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Marquinhos Fred Vinicius Junior Vinicius Junior Y la pelota Neymar Castanos No Muy flojo el pase Es falta ¡Está! ¡Me oas a eso! ¡Inclinko! ¡Están una mezcla! ¡Está! ¡Bastá! ¡Está! ¡Bastá! ¡Está! ¡Bastá! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Adelanta bien el balón Saca el pelotazo No, así no No llega al destino Danilo Eder Militao Neymar Se la saca de encima Le pega fuerte hacia adelante Eder Militao Corta el pase y tranquiliza Casemiro La controla Fred Cortan el avance bien plantados en campo propio Le faltó fuerza el pase y lo cortaron Alex Telles va corriendo por el lateral al izquierdo A ver si la puede controlar Interrumpe el ataque interceptando el balón Estaba muy concentrado Castanos Corta el balón y frena el avance Correctísimo Salen de contragolpe Le pegó Gol Gol Remontada histórica Impresionante Cerraba ese gol Todavía lo están corriendo por el estadio ¿No Diego? Quizá no haya sido un gol muy vistoso Pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio Y dejar solito al compañero Y con ese gol pasan a ganar el partido Se ganaron el aplauso de su gente Por dar vuelta al marcador Pero si no logran defender su ventaja Los aplausos Pueden pasar a ser insultos La tira lejos de su campo Gabriel Jesús Tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá era mejor descargar Ningún compañero La revienta Largo pelotazo a dividir Es offside me parece Sí señor Fuera de juego Muy atento Para bloquear el pase Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Casemiro Gabriel Jesús Tiene a su marcador Respirándole en la nuca Es que ya vieron lo que puede hacer Juega siempre al límite de la última línea Esperando el pase al hueco Es muy difícil de marcar Pura habilidad para desequilibrar Gabriel Jesús Quien domina el balón Castanos Ah pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Rodrigo Las pelotas se van muy desviadas Daba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Es un pase que rompe la defensa Pase cruzado de Rodrigo Palón largo Hacia los delanteros Salió Y es saque lateral Pasón La domina A punta Dispara Estuvieron cerquita de marcar Fred Vinicius Junior Que bien la hizo Cuidado Cuidado Te pega más Uy 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 Por poquito Lo mete en la pelota Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba Castanos La abre al sector izquierdo Buen pase Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área La tira lejos de su campo Alex Telles Pura habilidad Fred Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir Hay que arriesgar un poco más Es el momento Es el único camino Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Castanos A ver si la puede controlar Controla la pelota Atención con esta Puede ser Bien por la defensa Firme para cortar ese avance Si no lo frenaban Se iba solito De cara al gol Tenía otras opciones Pero bueno Digamos que No tomó la decisión Más acertada Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye el avance La tira larga Evitando el medio campo Alex Telles Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Casemiro Alex Telles Alex Telles Avanza con todo Por la izquierda Tremendo centro La pudo meter de cabeza Le dieron demasiada libertad Para tirar un centro Medido y preciso La defensa Debería cortar Ese rango De acción Se lamenta Porque sabe Que puede hacer lo mejor Ahí va Oportunidad Este equipo Rodo Está dejando Muchos espacios Y le está permitiendo Al rival Probar Con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender Al arquero Pon el cuerpo Y no lo deja avanzar Lo toca así Es falta Qué buena pelota Le pusieron Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar La abre por el sector derecho Danilo Gran pase A través de la defensa La pelota Traspasa La línea de fondo Esto es saque de arco Danilo Casemiro La domina Vinicius Junior Fred Revienta el balón Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Este es bravo Le gusta encarar Distribuye hacia atrás Marquinhos Llega y despeja Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra Para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia No se la pueden sacar Rodrigo Juega una pelota Larga hacia adelante Castanos Forzaron saque Desde arriba Vinicius Junior Alex Tellez Fred Cambia la orientación De la jugada Recupera la pelota En su campo Y corta el avance Tremendo avance Corta tiempo Pensé que no lo paraba nadie Y se animó el carabal No más Así que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Casemiro Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión El avance Se diluye De vuelta a defender La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Neymar La maneja Danny Gloff Gran quite Trabando con convicción Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Eder Militao Fred Intenta un pase vacío Pase cruzado De Danilo Aleja el peligro Con esa la espeje Pase cruzado De Alex Telles Se la saca de encima Eder Militao Lee bien la jugada Y corta ese pase Vinicius Junior Saca el pelotazo Para los delanteros A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Adelanta bien el balón Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Fred Vinicius Junior Alex Telles Vinicius Junior Que bien se desmarcó Para afuera La mandan hacia adentro Se lanzan con todo En la contra Gran pase a través De la defensa Tira al centro Que pena Feo centro Que bien había armado El contragolpe Pero que bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable Alex Telles No consigue eludir Al marcador Y pierde la pelota Esta es clara Puede pegarle Gabriel Jesús Así gana el balón Con inteligencia Tira un pase largo Eder Militao Intercepta Justo a tiempo Danilo Freddy el balón La tira lejos De su campo Castanos Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento ¿Por qué no se apoyó En el compañero Que tenía a la izquierda? Está bien Es fácil decirlo Desde nuestra posición Pero tiene que jugar Con la cabeza levantada ¿Qué contra tienen? Por favor Eder Militao Vuelve a ganarla Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Un contragolpe elaborado En la perfección Y concluido De la peor manera Tremendo corte Impecable Pero peligroso Brasil A esta altura Ya no puede Darse el lujo De malograr ocasiones Alex Telles Neymar Neymar Están apretando el ataque Pero no sé si le va a alcanzar Para llegar al empate El final La pegada de los compañeros Lo dicen todos A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar La aguantará Abre el juego Por la izquierda Pase cruzado De Alex Telles Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Casemiro Danilo Está bien ubicado Para encarar Rodrigo Gabriel Jesús Brasil Está prestando el ataque Pero no sé si le va a alcanzar Para llegar al empate Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición La revienta Largo pelotazo A dividir Qué bien lo vio Atención La abre al sector izquierdo Buen pase Va el envío Le pegó el arco Increíble lo que perdieron Cómo lo perdonaron No debe estar nada contento Les aprovechó Una grandísima posibilidad Neymar La tira larga Cerca del área Gabriel Jesús Recibe con peligro Cuidado Cuidado que aprovecha La posibilidad Gol, gol, gol Llega Gol 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 Parecía que se les iba el partido Pero ya la cosa está igualada Bueno, así Metió un contraataque Fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro Qué partido tan cambiante Las cosas están igualadas Otra vez Podrán sostener El esfuerzo Para quedarse con todo Después de haber conseguido El empate La saca fuerte Allá arriba El pase no prospera Están imprecisos hoy Siguen jugando Con una intensidad tremenda Los dos equipos Lo quieren ganar Buena chance Para la contra El partido sigue igualado Pero todavía hay tiempo Para algo más ¿No te parece Diego? Tenemos un final abierto Y eso Favorece al espectáculo Ojalá Haya alguna emoción más Marquinhos La paz hacia adelante Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Vinicius Junior Fred Buen envío para él Estupenda maniobra Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Favorece a la pelota Favorece a la pelota Ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Fred Decide abrirla por la derecha Pase cruzado Se eleva y cabecea Increíble lo que se perdió Gabriel Jesús Se agarra a la cabeza Porque sabe que Muy probablemente Hubiese sido el gol del triunfo Abre el juego por la izquierda Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances De ganar Revienta el balón Daniel Luis Rodrigo Pasa el hueco Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Marquinhos Un pase fuerte Hacia adelante Castanos La juega hacia adelante Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Tocan atrás Como si estuviesen ganando Es momento De ser más verticales Así no sirve La filtra la carrera Gana la pelota Con oficio Contarán con alguna chance Tiro libre Dice el árbitro Eder militado Fred Le pone en el cuerpo Y pierde la pelota Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar el gol Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Málex Ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡Y todo cumplido! ¡Gol! ¡Respeta la garganta! ¡Golazo! 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 Más que un gol Es una obra de arte Para verla una y mil veces ¡Golazo! 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 Se sienten cómodos Con ese plan de juego Buscan la equivocación Del rival Esperando ese mínimo Traspié Para lanzarse Al ataque en velocidad Evidentemente Le funciona Aguanten corazones Este final de partido Es tremendo Esperemos que haya Más emociones Es un excelente gol Pero ojo Que todavía Le pueden dar vuelta Al partido Brasil Solo tiene que aguantar Unos segundos más A esta altura No quieren pasar Sobresaltos Están ahí Del triunfo Reciben Zona peligrosa Linda pelota Que bien lo vio Ahí El remate Pegó del palo ¡Ay, ay, ay! Que cerca Pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Está habilitado Está habilitado Está habilitado Amante De todo Clarito Es tiro libre ¿La aguantará? La abre Al sector izquierdo Buen pase Qué siestita Se durmieron Se salvaron De milagro Creo que todavía No salen De su asombro Infracción Falta Tiro libre Tiro libre Tiro libre ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido en el momento justo. ¡Tiene clase! ¡Tiene precisión! ¡Un golpe en ese pie! Un gran remate y un tremendo gol. Cuando el arquero vio venir la pelota, ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Le ponen el cuerpo para moverlo. Se la saca de encima. Puede que haya sido la última. ¡Viva el empate! 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 Rodri se despoja. ¡Rodrigo! ¡Viva el empate! Vinicio Jr. Sin problema la tocada al arquero. Vinicio Jr. La mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Hay tiro libre amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Viva el empate! ¡Viva el empate! ¡Viva el empate! Tiene espacio, puede ser Saca al centro el área Ganar un tiro libre, peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Gran quite, trabajando con convicción Trata de alejar el peligro con el espeje Señoras y señores, con ustedes Gabriel Jesús Mucha precisión ahora con esos pases No, muy flojo el pase Rodrigo Dani Alves Gana el balón tramando abajo Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Eder Militao Fred Aquí está Casemiro Casemiro Busca atacar por el lateral Rodrigo Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Volvió loca la defensa durante todo el partido. ¡Qué gran rendimiento! Veremos si este es el gol que define las cosas. Los últimos minutos. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. El ritmo del árbitro marca el final del partido. El ritmo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del árbitro marca el final del partido. Gracias.